Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes, lunes 16 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios porque nos regala una semana para iniciar, porque nos regala esta hermosa oportunidad de iniciar con la Santa Misa. En esta Santa Misa quiero encomendarte a ti, a tu familia, a los tuyos, a los de tu hogar. Coloca el nombre en los comentarios de esos familiares por los que quieres orar. Ahora iniciamos esta semana con la Santa Eucaristía, con la Palabra de Dios. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes esta gran celebración. Queridos hermanos, esta Santa Misa también la ofrecemos por la conversión de la joven cristal, por Audrey Murray. Y felicitamos en su cumpleaños a Larry Hernández, que cumplió años el 15 de mayo. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Feliz cumpleaños a Larry y a todos los cumpleañeros, que el Señor les bendiga. Hoy el libro de los hechos de los apóstoles, yo no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando de Hechos capítulo 13, versículo 13, Hechos capítulo 13, versículo 26, donde Pablo dijeron, ¿tienen algo que decir? Y Pablo dijo, sí, yo tengo algo que decir. ¿Algo que hablar? Sí. ¿Y qué hablaba Pablo? De Jesucristo. Hoy vamos a ver en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 14, cómo al Pablo a hablar, a explicar la palabra de Dios, generó envidia en las personas. Y esas personas que lo escucharon, que eran judíos, pero que habían jefes, empezaron a señalarlo, a apuntarlo para que los castigaran, para que los corriera. De hecho, la predicación de Pablo, hasta ese momento, se convierte ahora en persecución. ¿Qué nos va a enseñar la palabra de Dios? Que hay momentos en los que ustedes y yo podemos predicar con calma, con tranquilidad. Pero hay momentos en que nos van a hacer la persecución, nos van a hacer la guerra. Pero no por eso debemos dejar de predicar. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 16 de mayo, con el Padre Marcos Galvis. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, venimos hoy a su encuentro, Jesús es quien nos espera. Con cantos de gozo, con cantos de amor, nos acercamos a Jesús, es nuestro Salvador. Entremos con alegría, cantando llenos de gozo, Jesús es quien nos espera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Amados hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, que le hemos fallado. Y vamos a pedirle perdón a Dios de esas culpas y pecados. De manera especial, cuando hemos tenido miedo, hemos dejado de evangelizar, de predicar, a causa de alguna contrariedad. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, por el hombre sin consuelo, sin paz en el hogar, por los niños que en las calles solos están. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Por el hombre que trabaja en nuestra tierra, las familias que en miserias luchan por vivir, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa, con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versículo 5, que vamos a meditar de manera especial en esta santa misa. Oído al tambor, pare en la oreja. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta, Levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia, ¡Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos! Decían que Bernabé era el judío el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque éste era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando, Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos te alaben solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Que todos te alaben solo a ti, Señor. ¡Aleluya! No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesto tu grandeza porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿Dónde está el Dios de Israel? Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Que los llene de bendiciones el Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Todos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. ¡Aleluya! Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. ¡Que el Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, y también lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a él que nos acompañe y que nos ilumine diciendo todos, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 16 del mes de mayo. Le damos gracias a Dios porque nos regala el inicio de esta semana, nos regala el inicio de este día. Hoy lunes compartimos la palabra de Dios. Les decía al inicio que es una continuación de las lecturas del jueves, del viernes, del sábado. Hoy es continuación. Pablo le dijeron, el viernes le dijeron, A ver, ¿alguno tiene algo que decir? ¿Alguno algo tiene que hablar? Y Pablo dijo, Sí, yo tengo que hablar, yo tengo que predicar. Yo, ay de mí, si no predico el evangelio. Y vengas para acá. Y se puso Pablo a predicar. Y habló Pablo. Y el sábado nos mostraba la palabra de Dios y decía Pablo, les vengo a hablar de Jesucristo, que allá en Jerusalén las autoridades, los jefes, lo agarraron, lo crucificaron, le dieron muerte, pero él resucitó. Y Pablo estaba hablando de Jesucristo. Había mucha concurrencia en la sinagoga, había mucha gente y eso despertó celos y rabias y malestares. Y entonces las autoridades, los jefes, empezaron a confabular al pueblo, a meterle piojos al pueblo, a meterle cizaña al pueblo, de manera de que las personas empezaron a contradecir. Habían dos personas, y ahorita lo voy a mostrar el evangelio, uno que se llamaban paganos. Los paganos eran los que no creían en Dios, los paganos eran los que no creían en Cristo, los paganos eran los que no iban a la sinagoga, los paganos eran los que no participaban. Podríamos decir que hoy los paganos son los que no van a misa, son los que están pendientes de lo que pasa en la iglesia para criticar, son de los que le dicen a usted, oye, es que usted se va a la iglesia a darse golpe de pecho, pero él o ella nunca va a la iglesia. Los paganos son aquellas personas que rechazan la fe. Los judíos le decían a los samaritanos los perritos, los perros, los trataban de esa manera para significar que eran paganos, y para significar que con ellos no se podían juntar porque le contaminaban las malas costumbres. Por eso San Pablo llegó a decir un poquito de levadura fermenta la masa, y las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Esos eran los paganos. Y habían otro tipo de personas que sí eran creyentes, pero igual que rechazaban el mensaje de Pablo, igual que despreciaban lo que Pablo decía, que echaban en saco roto, vacío, lo que Pablo hablaba. Y hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 5, nos muestra esto. Escuchemos con atención. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio. dos tipos de personas. Son seres humanos, son personas, pero unos son paganos. Hoy día podemos llamarlos ateos, que no tienen religión, que están sin Dios, que se lo pasan, es en vicios y en pecado. En los pueblos, los paganos se llaman todos aquellos que andan rechazando la fe, los que andan organizando fiestas, los que venden licor, aquellos que no tienen tiempo para ir a misa, aquel comerciante que hace de todo menos a la iglesia va, aquel que en ningún momento participa de las cosas de Dios, rechaza las cosas de Dios. Esos son los paganos. ¿Los paganos y qué? Y los judíos de Iconio. Y los judíos. Los judíos eran lo contrario a los paganos. Los judíos eran frecuentes en la sinagoga, los judíos se hacían oración, los judíos se iban a encontrarse con Dios, hacían el chamá, a las seis de la mañana, a las tres de la tarde. El judío tenía la costumbre, o tiene la costumbre de hacer oración. Gente muy recta, gente muy ordenada, gente muy creyente, que no le da pena la fe, pero tenían algo en común los paganos y los judíos. Algo tenían en común. Escuchen. ¿Apoyados por las autoridades? Estaban también las autoridades. Miren, Santísima, hay que tener cuidado con las autoridades, con los jefes, con los gobernantes, que aparentan, que aparentan de fe, que aparentan de tener religiosidad, cuando están en las campañas, en las iglesias, están metidos. Cuando están buscando votos, hasta a la misa van. Las autoridades, los jefes, los gobernantes, que cuando quieren algo del pueblo, miran cuál es la iglesia que tiene más gente, y ya van. Se van con los católicos, se van con los evangélicos. Al mejor postor se le venden. Tengan cuidado con esos políticos. Que ellos le tienden la mano, pero de espalda le dan una puñalada para tratar de acabar con la iglesia. Oigan, ¿y las autoridades? Comenzaron a agitarse, con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Todos ellos, tres personas, o tres personajes, o tres grupos de personas, tenían en su mente la agitación, tenían en su corazón el deseo de maltratar a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé eran apóstoles, eran discípulos, predicaban la palabra, no andaban robando, no andaban matando, no andaban haciéndole daño a nadie. Solamente andaban llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero por llevar el mensaje de la palabra de Dios, las autoridades, los ateos y los judíos querían hacerle daño, querían agredirlo, querían lastimarlo, querían echar la obra de Dios al suelo. Y hoy día esas autoridades, esos paganos, esos judíos, siguen haciendo lo mismo. Cuando hay un padrecito, un sacerdote que predica la palabra de Dios, que lleva el mensaje, ahí van a parar las cosas de Dios, ahí van a detener las cosas de Dios. Miren, ahorita comenzamos en la esperanza a trabajar, pero de inmediato comenzaron los obstáculos, Virgen Santísima. Estamos limpiando, arreglando y ya más adelante le vamos a mostrar un terreno para levantar una capillita, para hacer un trabajo bien bonito en una comunidad que se llama La Castellana. Y la gente bien entusiasmada, bien animada, buscando cómo limpiar, buscando cómo arreglar, buscando la manera, un grupo de mujeres bien fuerte y un grupo de hombres también. Y cuando iban a comenzar el trabajo ya para construir una capilla, para levantar una capilla en honor a la Virgen de Guadalupe, más adelante se las muestro, Dios mediante. Pues, ¿qué pasó? Pues llegaron las autoridades, llegaron los policías a tomar fotos, llegaron los protestantes a decir, ahí no se puede levantar una capilla porque se tiene que levantar un salón múltiple donde todos podamos darle culto a Dios. Y llegaron las autoridades de los que mandan ahí, de los políticos, de los consejos comunales a decir que no hay ningún permiso para construir y levantar. La mayoría de la comunidad en acuerdos se recogieron firmas, se están siguiendo los pasos. Nosotros emocionamos y ahí están. Cuando la obra es de Dios, siempre nos vamos a encontrar con contrariedades, siempre nos vamos a encontrar con personas que vengan a decirnos hasta aquí llegan, de aquí no pasan, por encima de mi cadáver. Un terreno que tenía años que nadie lo miraba, creciéndose el monte. La comunidad emocionada porque llegó el padre Marcos que quieren arreglar, que quieren trazar, que quieren la misa, emocionada, buscaron la firma solamente porque queríamos limpiarse o pusieron. ¿Cómo la ven? Imagínense cuando empiecen a escuchar la palabra de Dios, cuando empiece yo a predicarle la palabra de Dios con alma, corazón y vida. Imagínense cuando comience la palabra de Dios a meterle el dedo a la llaga. ¿No se van a poner bravos? Pues sí, así le pasó Pablo, así le pasó a Bernabé. Cuando ellos empezaron a predicar la gente se emocionó, pero también como eran árboles que daban frutos le empezaron a echar piedra. Y así en la casa y así en la familia y así en el hogar no va a pasar a nosotros. Siempre y cuando ustedes y yo queramos, siempre y cuando ustedes y yo tengamos la mayor disposición, el mayor empeño para hacer las cosas de Dios, oye, siempre habrán personas que se opongan. Siempre habrán personas que quieran ver la obra de Dios fea. ¿Y cómo sabemos que esto es de Dios? Porque nos van a perseguir y por eso si usted lee, si tiene por ahí la Biblia, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 11 por allá o 10, Jesucristo llegó a decir unas palabras que a mí me han acompañado y que siempre las he tenido presentes y yo quiero compartirlas con usted. Que cuando tengamos adversidades, problemas, contrariedades, porque estemos haciendo la obra de Dios, construyendo la obra de Dios, miren lo que dice Jesús San Mateo 5, 10 y siguiente, oído al tambor. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Felices ustedes cuando sean perseguidos por hacer el bien, no por vender droga, no por portarse mal o por robar por las cosas malas, no. Cuando a usted lo persigan por hacer el bien, Pablo y Bernabé estaban haciendo el bien y por eso eran perseguidos, dice Jesús, sean felices, anden contentos, anden tranquilos. porque de ellos es el reino de los cielos, porque tiene un reino esperándolo allá en el cielo, porque usted está trabajando aquí para Dios, allá en el cielo lo espera un reino, escuchen. Felices ustedes, felices ustedes, ¿cuándo? Cuando por causa mía, cuando por causa de Cristo por levantar una capilla, cuando por causa de Cristo por predicar la palabra de Dios, cuando por causa de Cristo por buscar el bien en una comunidad, cuando por causa de Cristo por decir algo de la palabra de Dios, por causa mía, los insulten. Vengan personas a insultarlos. Yo no sé si a usted algún día lo han insultado, pero a mí bastantes veces me han insultado. Díganme, cuando les predico a los protestantes cómo insultan. Ay, esos que se dicen tan santicos, tan buenecitos, ay, mire, hágalo, pone bravo. Predíquenle la palabra de Dios a un protestante para que lo insultan. Sí, eso que dicen cristianos son una mentira, son unos fariseos. ¿Cómo insultan los protestantes? ¿No lo has escuchado? Y cuando le estoy hablando de insultos no son con palabras gritadas o fuertes, con groserías, con malos tratos. Yo he tenido que oírlos. Si quiere, llévele la contraria y predíquenle usted a los protestantes con la Biblia para que vea cómo lo van a insultar. Cuando los insulten, los persigan, vengan a perseguirlos, que usted está haciendo las cosas bien, esté llevando la palabra de Dios y vengan personas a perseguirlos. Usted no puede, usted no va a hacer eso, usted se detiene aquí, usted se para aquí porque es que yo soy el que mando. Yo soy, cuando los quieran perseguir, y les levanten toda clase de calumnias. Y como usted no se detiene, pues entonces vienen las calumnias. El cura ese tiene mujer, el cura ese tiene hijos, el cura ese es un platero, el cura ese es un orgulloso, el cura ese vende droga, el cura ese es lo que lava es dinero, el cura ese es esto, aquello, aquello. Vienen las calumnias. Mire, hay muchas personas que están calumniando a muchos sacerdotes que actualmente trabajamos por las redes sociales. Sí, del padre Marco se dicen muchas cosas feas, simplemente porque trabajo, simplemente porque veo una capilla fea y queremos arreglarla, entre todos la arreglamos, porque llegamos a una parroquia muy bonita, pero también que la estamos acomodando y que estamos arreglando para hacer las joyas solidarias, que estamos arreglando para que no hayan goteras en el techo, que estamos arreglando para que haya un buen sonido, para que haya luz, para que haya agua, que estamos arreglando la iglesia para que la gente pueda ir, para que la gente pueda participar y entonces vienen las calumnias, de dónde sacará el cura tanta plata, ese seguro que anda en malos caminos para arreglar la iglesia porque el padre no podía anterior y entonces este viene a arreglar, de dónde sacará el padre plata para arreglar, a construir una iglesia, para pintarlas, para acomodarlas. Y empiezan las calumnias. ¿Cuántos de ustedes no nos están colaborando mensualmente a través de Patreon, de Paypal y colocan su granito de arena? Yo lo que hago es mostrarles a ustedes lo que está pasando en la parroquia La Esperanza y al mostrarles a ustedes también les estoy mostrando y diciendo lo que la gente está diciendo. Padre, dijo una señora ay padre es que ustedes lo van a criticar mucho mejor que se quede quieto y no haga nada. No, no es que Jesús dice cuando a ustedes le levanten calumnias sean felices cuando vengan personas con comentarios feos sean felices felices ustedes cuando le levanten toda clase de calumnias oigan alegrense y muéstrense contentos Ah, entonces no andemos tristes no andemos decaídos cuando usted va predicando la palabra de Dios como hacía Pablo y Bernabé pues alegrese porque lo van a calumniar alegrese al árbol que da frutos le echa piedra y le van a tirar la gente de momento es le abre todas las puertas pero después es muy traicionera esos mismos que dicen gloria osana bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo bendito bendito sea Jesús esos son los mismos que van a decir después crucifícalo 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 de donde salen los chismes de la iglesia de donde salen los malos comentarios de donde salen las difamaciones de donde salen los cuentos pues de los mismos católicos pues de los mismos que van a misa de los mismos que un día le dicen bien padre lo está haciendo muy bien le van a decir de la espalda uy ese padre es un ostinado ese padre un amargado ese padre un yo no sé qué alegrense salten de contento y escuchen lo que viene este pedacito me encanta repítalo repítalo porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo esto Pablo lo tenía claro y Bernabé también esto San Pablo lo tenía bien presente y Bernabé también que iban a predicar la palabra de Dios que iban a llevar la palabra de Dios y que iban a tener una recompensa ya en el cielo lo tenían claro por eso no le prestaron atención a las críticas no le prestaron atención a las difamaciones no le prestaron atención a las calumnias no le prestaron atención a que lo señalara no le prestaron atención a nada de eso por el contrario siguieron predicando ¿por qué? porque Jesús porque será grande su recompensa en el cielo mire que me critiquen que me calumnen que me levanten falsos que la gente ande juzgando que la gente ande hablando por el ministerio sacerdotal o por el trabajo que estoy haciendo o por la evangelización que estoy llevando o por las ollas solidarias o por la limpieza de las capillas o por las jornadas médicas por cualquiera de las actividades que hacemos o inclusive por los viajes que estamos haciendo por las predicaciones que estamos llevando a la gente a Tierra Santa por las predicaciones que hacemos en otros países por las peregraciones que hemos hecho a Bogotá que vamos a hacer que ustedes se están viendo en las redes sociales a través de un día con el padre Marcos Galvis que vengan críticas que vengan señalamientos que la gente habla es más yo siempre les digo les doy permiso para que hable les doy permiso para que critiquen de todas maneras la recompensa mía es en el cielo cuando ustedes y yo tenemos esto claro lo que Pablo y Bernabé tenían tenemos la recompensa en el cielo miren le pusieron las autoridades los judíos se opusieron los paganos a que Pablo alborotaron al pueblo para lanzarlo en contra de él y Pablo y Bernabé seguían predicando pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe entonces Pablo y Bernabé no eran personas de armas tomar no eran personas de defenderse sino que simplemente ahí estaban como cucarachas en baile de gallinas y agarraron y se fueron no generaron pleitos no alborotaron a la gente agarraron y se fueron es lo mejor cuando a usted lo estén criticando le estén diciendo mire usted es el santurrón es que usted es el que lo pasa dando de golpe de pecho en la iglesia es el que usted es el beato ay sí usted es el curita usted es la monjita quédese callado agarre y váyase decía un padre por allá escuchaba y respeto su opinión pero no la comparto ustedes tienen que defenderse ustedes tienen que pelear ustedes tienen que decir no, no hagan eso repítanlo ¿qué hicieron Pablo y Bernabé cuando estaban los judíos las autoridades y los paganos persiguiéndolo? ¿pero ellos se dieron cuenta de la situación? se dieron cuenta de lo que pasaban porque no eran sordos ni ciegos y se agarraron a pelear se agarraron a defender no, mire y huyeron a Listra y Derbe paticas pa' que te tengo agarraron y se fueron padre pero es que todo el día todo el tiempo no podemos seguir pasar huyendo no, pues Jesús dijo cuando ustedes nos metan a una cárcel no se preocupen de lo que van a decir en su momento el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir con palabras tan sabias que ningún adversario podrá llevarle la contraria eso es verdad pero si en la vida pasamos en la iglesia solamente defendiéndonos 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 mire yo a veces cuando voy a las reuniones de clero de sacerdotes hay padres que no compaginan con esto y no están de acuerdo y se burlan de mí y se ríen y se burlan y evangelio al día con el padre Marcos Galvis ay sí el padre famoso el padre las redes es el padre y yo calladito más nada me río de lo que dice y si están hablando mucho agarro y me voy y me aparto me aparto para otro lado y ya y listo que yo me voy a poner a pelear que yo me voy a poner a discutir aprendo mejor de Pablo y Bernabé aprendo de Jesucristo que agachaba la cabeza por eso digo no comparto lo que decía el padre tendrá sus razones para decir defiéndese en pelea gasten energías de todas maneras eso no sirve para nada no sirve para nada entre usted más se defiende más la gente lo autorea y más busca cómo pelearle ahora Pablo y Bernabé vamos a pasar a otra parte de la lectura donde Pablo y Bernabé hicieron un milagro hicieron una obra hicieron algo muy bueno que tuvo el reconocimiento del pueblo pero me llama la atención de Pablo y Bernabé que ellos no se creyeron dioses porque resulta que cuando ustedes y yo trabajamos en los caminos de Dios cuando ustedes y yo trabajamos en esta obra de Dios y sucede un milagro un milagro es que la gente vaya a la misa un milagro es que hayan conversiones un milagro es que la gente se levante que los paralíticos que no iban a misa vayan que los que no iban a las cosas de Dios se acerquen cuando suceden milagros de esa manera que un pueblo que una comunidad se convierta que la gente quiera animarse para hacer las cosas que usted mire la iglesia vacía de repente usted llegó y está trabajando y mire la iglesia llena que usted cuando suceden esos milagros nosotros los ministros y también los laicos y las personas tenemos un algo un detalle particular que es creer que todo lo logramos por nuestras manos o que somos los artistas o que somos las figuras o que sin nosotros la iglesia no funciona a veces creemos eso le quitamos el lugar a Dios porque la misma gente ustedes van a ver nos quiere colocar como si fueran dioses si usted no fuera llegado eso no se fuera hecho si usted no fuera llegado eso no se fuera logrado y empiezan estas palabras me llama la atención de Pablo y Bernabé que no los arropó la fama que no los arropó el orgullo que no los arropó las palabras que el pueblo le decía por el contrario Pablo y Bernabé fueron muy humildes y dijeron no somos dioses no nos adoren que no somos dioses escuchen ciudades de Licaonia y predicaron el evangelio en toda la región lo primero que hicieron fue predicar el evangelio oigan y al predicar el evangelio se encontraron con varias cosas cuando ustedes y yo predicamos el evangelio había en Listra un hombre tuyido de los pies desde su nacimiento nos encontramos con personas tuyidas quienes son los tuyidos los que no pueden caminar los que no pueden ir a las cosas de Dios los que están en su casa o los que están sentados en la vida vamos a encontrarnos con muchos tuyidos y vamos a presenciar un milagro oigan que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar los tuyidos son los que están pegados en el televisor pegados en el celular ahí sentados haciendo nada porque las cosas de Dios no van oigan el tuyido escuchaba el discurso de Pablo y este mirándolo fijamente tenía algo particular el tuyido que escuchaba la palabra de Dios Pablo estaba predicando la palabra y hoy te dice Pablo escuchó el discurso la predicación de la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se predica oigan advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta levántate y ponte derecho sobre tus pies de un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar cuando la gente vio lo que Pablo había hecho empezaron a gritar en la lengua de Licaonia Pablo realizó un milagro en el nombre de Jesús levantó a aquel hombre y enseguida viene la como el talón del quiles como el punto álgido como la debilidad del predicador la debilidad del predicador es que el pueblo lo ame pero la debilidad del predicador también es que se crea Dios o que se crea por encima porque el pueblo lo aclama y de hecho usted cuando habla con alguna persona dice padre por escuchar su palabra yo me convertí no es la palabra mía es la palabra de Dios ay padrecito es que usted es un santo yo no soy santo todos somos pecadores San Juan dice el que diga no tengo pecado es un mentiroso y la palabra no está las personas lo que quiero decir es que las personas con sus palabras quieren decir al predicador al que evangeliza al que hace milagros al que lleva la palabra de Dios que es un santo que es un Dios me llama la atención de que la gente no se va a callar y va a dejar de decir eso me llama la atención es que Pablo sabía quién era de dónde venía y quién lo había mandado Pablo no le quitó el lugar a Dios porque hay muchos predicadores que se creen la última petsicola del desierto hay muchos predicadores que se creen los más famosos los más populares o que se creen que no pueden tener contacto con nadie no pueden acercársele a nadie que se creen que están en un nivel alto decía me decía un señor antes de antes de salir de Santa Rosa me decía padre es que Dios a usted lo llamó para lo alto tiene que volar yo decía sí sí tranquilo gracias 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 esa persona a ustedes lo van a llevar a creerse dioses por predicar la palabra nosotros no somos dioses somos predicadores somos seres humanos con errores con defectos con fallas oigan dijeron que habían bajado dioses dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio porque este era el que hablaba bueno hablaban que Pablo era Mercurio porque hablaba porque predica eso lo admiraban eso le sorprendía el sacerdote del templo de Júpiter situado a la entrada de la ciudad llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio hasta el punto de que miren lo que es adoración y aquí vamos un poquito con el tema de la adoración antes de terminar adoración es creer que una persona sea Dios o un objeto sea Dios mire yo agarro esta cruz que tengo aquí y está la imagen de Cristo la puedo tocar le puedo dar un beso me puedo inclinar y yo no creo que esta imagen esto que está aquí sea Dios ahora yo sí creo que es la imagen de la cruz donde Jesús murió donde Jesús padeció nos redimió con su sangre yo no agarro esta imagen y la coloco y digo este es mi Dios o esta imagen que tengo aquí y digo esta es mi Dios y me rescató no adorar es creer que una imagen sea Dios el hecho de darle un beso eso no significa adorar porque usted le da un beso a su esposa y no la adora el hecho de tocarla y persinarme eso no es adorar porque usted toca a su esposa a sus hijos y no los adora el hecho de encenderle una vela no es adorar porque usted se le canta cumpleaños se va la luz y se enciende una vela y no adora la noche el adorar es lo que está pasando aquí el pueblo creyó que Pablo y que Bernabé eran dioses hasta el sacerdote del templo agarró y se trajo unos toros una guirnalda para darle una adoración se exageraron entonces tenemos por un lado que la gente está concibiendo a Pablo y a Bernabé como dioses y por otro lado tenemos a Pablo y a Bernabé que van a rechazar toda esa fama que van a rechazar toda esa postura que van a rechazar todo ese orgullo que le están brindando escuchen al darse cuenta de todo esto los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando ciudadanos ¿por qué hacen semejante cosa? Pablo dijeron un momentico eso no está bien Pablo y Bernabé dijeron no somos dioses Pablo y Bernabé ellos mismos los estaban subiendo y se bajaron no nos suban entonces cuando usted hable con un sacerdote cuando usted hable con un predicador que conozca que sea muy bueno que sea excelente no crea que es Dios dice Levítico al sacerdote lo tendrás por santo pero no es un santo no elevemos a veces a las personas arriba porque esas personas nos van a fallar la mamá eleva tanto a los hijos y los coloca tan arriba y de repente la niña le queda embarazada y de repente el hijo se le va de la casa y ahí está por endiosarlo miren lo que pasó se cae el que se levanta como palma se cae como coco decimos aquí en Venezuela oigan nosotros somos hombres mortales lo mismo que ustedes les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo la tierra el mar y todo cuanto contienen en épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo dándoles así comida y alegría en abundancia y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio y entonces la adoración es cuando se ofrecen sacrificios un becerro de oro un animal nosotros los católicos no ofrecemos sacrificios a las imágenes para que los protestantes vengan a decir que las adoramos Pablo y Bernabé dijeron no somos dioses reconocieron al Dios del cielo y eso que la gente los quería elevar fue la misma tentación de San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4 el diablo llevó a Jesús a lo más alto y le dijo todo esto te lo daré fama fortuna dinero si postrándose me adora y Jesús le dijo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás que ustedes y yo aprendamos que no podemos creernos lo máximo con lo mito lo maximito que no podemos creernos indispensables para que la obra de Dios se lleve y si Dios nos ha puesto en un cargo como coordinador como que rige una comunidad no podemos estar por encima de Dios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones Amén queridos hermanos vamos ahora a elevar nuestras oraciones a Dios todopoderoso y vamos a pedirle a Él que Él es nuestro Dios por cada una de nuestras necesidades por cada una de nuestras intenciones por el inicio de esta semana que vamos a comenzar para que en nuestras relaciones familiares sociales y parroquiales nos sintamos amigos de verdad cuidando de que no falte la cercanía la comprensión y el apoyo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por quienes en su vida con su cercanía cariño y preocupación ofrecen una amistad sincera cuando alguien sufre roguemos al Señor te lo pedimos Señor por las familias sumidas en la tristeza y la desesperación para que Dios enjugue las lágrimas de sus ojos y perciban un cielo nuevo y una nueva tierra roguemos al Señor te lo pedimos Señor por los niños y niñas que van a realizar la primera comunión en estos próximos días para que no pierdan de vista lo más importante Cristo que viene a sus vidas roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nosotros que acogemos hoy este nuevo mandamiento del Señor para que gozosamente vayamos a darlo a conocer a quienes nos rodean roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre de bondad hemos escuchado tu palabra que nos invita a ser humildes en la vida a no querer quitarte el lugar creyendo en los dioses hemos escuchado tu palabra que nos invita a que al predicarla vamos a recibir persecuciones críticas y calumnias que esta semilla que ha caído en nuestros corazones crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos es el momento del ofertorio es el momento de colocar nuestra ofrenda ante el altar el que quiera hacerlo desde su casa lo puede hacer en este momento junto al pan y junto al vino aquellos que no saben cómo hacerlo pues le invito a descargar la aplicación Patreon y buscar Padre Marcos Galvis o descargar la aplicación Paypal y colocar su granito de arena buscando pmarcosgalvis arroba gmail.com o ahí mismo en el envío puede colocar en el envío puede colocar su donación y estas donaciones estas ofrendas estos diezmos que estamos recibiendo son para arreglar los templos las capillas para el sonido para las pinturas para todo el trabajo que estamos realizando para pagar la mano de obra para la comida para las joyas solidarias que el Señor les bendiga les multiplique El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón Cuando Señor Cuando Señor Tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí y acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón En su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón El Señor nos ha reunido junto a Él Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso decimos todos El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Suba hasta ti Señor nuestras oraciones acompañadas por estas ofrendas para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti el que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria a todos Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a las alturas y en la tierra amor, gloria a las alturas y en la tierra amor. Oh sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Dios, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno para todos. ¡Los quiero mucho! Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme, haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte en mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, y abrirte en mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz, y en cada misa, tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte en mi corazón, y así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual, que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de mañana vamos a tener la continuación de la lectura de hoy, para que no perdamos el hilo conductor. Toda esta semana vamos a estar leyendo Hechos capítulo 14. Vamos a ver qué pasó con Pablo, y vamos a ver qué pasó con Bernabé el día de mañana, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Les enviamos un abrazo en la distancia y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Los esperamos.